Quisiera que cada día escuchásemos un parrafito de himnos cristianos, de himnos que se han ido haciendo como eco de los salmos, himnos que hablan precisamente de nuestra vida cristiana. Gracias Señor por el día, por tu mensaje de amor que nos das en cada flor. Por esta luz de alegría te doy las gracias Señor. Y con esta acción de gracias continuemos en ese ambiente recibiendo la gracia, el regalo de la palabra del Señor del Evangelio de San Lucas capítulo 9, versículos 11 a 17. En aquel tiempo Jesús les hablaba a las multitudes del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzó a declinar, los doce se le acercaron y le dijeron despide a la multitud para que vaya a las aldeas y los campos de los alrededores y busquen hospedaje y alimento, porque aquí estamos en lugar solitario. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Pero ellos le dijeron, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar comida para todo este pueblo. Pues eran unos cinco mil hombres. Entonces Él dijo a sus discípulos, hagan que se sienten en grupos como de a cincuenta. Así lo hicieron y mandaron a todos que se sentaran. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, levantó la mirada al cielo, los bendijo, los partió y los daba a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron y quedaron satisfechos y recogieron doce canastas de lo que les sobró. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, fiesta magna, fiesta grande, ¿verdad? El cuerpo y la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y tiene tantas facetas que podemos ver. No solo su presencia real, esa presencia que continúa bendiciéndonos y fortaleciéndonos. No solo esa presencia de amor, sino que también, y quisiera hacer hincapié en esta reflexión en ello, es signo, la Eucaristía, del cuidado del Señor con nosotros, de cómo Él nos quiere como su familia, como sus hijos, como los suyos. Al llegar a este bello lugar, una de las personas que aquí cuidan y que aquí están, después de saludarnos, nos dijo, ¿y qué desean? ¿Qué desean recibir? ¿Qué desean comer? ¿Qué desean tomar? Es un corazón, entonces, que expresa, ¿qué? Expresa acogida, ¿verdad? Y expresa, entonces, cariño. Y expresa una bondad inmensa. Pues, ¿no te parece que es lo que hace Jesús, como nos lo cuenta este hermoso Evangelio? Tomen y comen, y ponen sobre la mesa el pan y el vino. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Es el Señor que nos trata como a sus hijos amados, como a sus hijos queridos, y que quiere que nosotros vivamos enteramente en Él y para Él. que Él quiere que nosotros nos sintamos invitados siempre a su mesa. Pero la verdad es que dejamos tan vacía la mesa de Jesús. Suenan las campanas del templo, de la parroquia, y nos invitan. Es hora de Eucaristía. Es hora de acudir como hijos amados e invitados. Hijos, ustedes necesitan fortaleza. Aquí la tienen. Hijos e hijas, ustedes necesitan luz, necesitan vida eterna. Aquí la pongo entre ustedes. Porque este pan y este vino es mi cuerpo y es mi sangre dado para ustedes hoy a través de estos signos. Y nosotros a veces tan indiferentes, ¿verdad? y dejamos el puesto vacío y dejamos la mesa que sirve Jesús sin comensales. Ojalá que hoy pensemos muy profundamente que el Señor nos ama tanto y que nosotros queremos responderle ese amor. Y una de las maneras será no dejar que el domingo pase inadvertido, sino que sea el día para escucharle. Te invito al banquete de mi gracia, al banquete de alegría y salvación, al banquete de mis hijos y de mis hijas. Gracias, Señor, por la Eucaristía, tu presencia de amor que nos reúne para cantar tu cercanía y tu presencia. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.